Abascal se ha pronunciado, lamenta que el PP se una a la cruzada del gobierno contra la libertad de expresión en las redes. Vamos a escucharle. Abascal, en cualquier caso es Vox quien ha dicho, oiga, por el amor de Dios, cómo es posible que el Partido Popular esté apoyando este tipo de iniciativas. ¿Qué le pasa al PP, por Dios? Bueno, el PP, ¿qué PP? Ah, buena pregunta. Porque está Albiol, por un lado, incluso sospechó que el líder del PP en Cataluña tampoco es de este palo. Creo que es Alejandro Hernández o Fernández. Fernández, sí. Tampoco, o sea, Albiol, hay muchas personas dentro del PP. ¿Qué PP hablamos? ¿El PP de Madrid? ¿O el PP de Génova? ¿El PP de Galicia? Buena observación. Porque es que tenemos un PP para elegir. Buena observación. Pues te planteo una duda. Cuando escuchamos a Page, que es el tonto útil del PSOE para aflojar un poco las variedades que hacen, ¿son los tontos útiles del PP los acabas de nombrar o se lo creen de verdad? No lo sé. No, no, se lo creen de verdad. Se lo creen. En este caso se lo creen de verdad porque, de hecho, a diferencia de Page, a estas personas les huele la cabeza pólvora dentro de su propio partido. Es decir, son personas que en un momento dado, pues si pudieran, si no fuera porque están respaldadas por un número importante de votos en sus lugares. ¿Cortaban la cabeza? Pues les cortaban la cabeza al líder del PP en Cataluña, directamente no han podido cortar la cabeza, que lo intentaron un poco antes de las elecciones, pero le han impuesto a todo el equipo. Y lo tiene, vamos, hasta el gorro de pipas. Es decir, y encima, pues le felicitan por el resultado conseguido, pero a través de los medios amigos le lanzan regaditos como diciendo, tienes que dar apertura a otra sensibilidad. Es decir, no tienes que ser tan cabal con lo que dices, tienes que ser un poco como nosotros, ¿no? Tienes que hacer un poco como nosotros. Pero si la parte alta y rápida en el PP está más cerca del PSOE que de Ayuso, por así decirlo. No, la parte, no, es que no hay ninguna parte, el problema de la parte popular es que no hay ninguna parte alta. En realidad, es decir, fíjate, Feijón no tiene poder. Está ahí porque los varones quieren. Es el que menos poder tiene de todos. Porque un varón, por ejemplo, el de Aluncia, pues tiene un presupuesto, tiene un, para comprar, digamos, opinión, para pagar publicidad institucional, para hacer campañas, para hacer tal. Tiene un poder que Feijón no tiene. Lo tiene cualquiera. No, no, el problema es que el Partido Popular en general es un partido que ya no es un partido. Es una especie de factoría o de franquiciado en donde puede haber líderes más o menos decentes, pero que el conjunto del partido no tiene ningún tipo, ante situaciones como esta, que son situaciones clave, clave donde un político se retrata. Feijón tendría que haber salido, aunque esté de baja, y haber dejado un mensaje grabado diciendo que de ninguna manera se va a sumar a la caza de brujas que pretende el Partido Socialista. Pero Feijón tiene muchísimo dinero a la que le diga a Sánchez que va con la ultraderecha. Yo no sé qué le pasa, que está acojonado. Y tendríamos que decir a los españoles que aunque no les guste mucho... No, no, pero no es miedo a la ultraderecha. No, miedo a que le diga Sánchez. No, no, que no es miedo a que le digan eso. Es que es lo que intento decir. El PP del año, de hoy, no es el del año 90. El PP es hijo de su tiempo. Dentro del Partido Popular no hay gente que tenga miedo a que la llamen, califiquen de ultraderecha. Feijón, ¿no? Igual desde el punto de vista del cálculo electoral igual les preocupa. No, 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 no. ¿Y por qué hacen esto? Porque es que lo creen. Es que lo creen. Me lo pones peor. Es que lo creen. Acordaos cuando aquel cierre draconiano y aquella que nos mantuvo Pedro Sánchez, que luego era inconstitucional, es decir, ilegal. Porque los tribunales, gracias a Dios, a muchos jueces pusieron bien. El más duro fue Feijóo de toda España. El más duro fue Feijóo. El más duro fue, pero es que acordaos que ya pasó. Olvidemos el pasado para, por favor, volvamos al presente. Con estos machos tenemos que ganar. Tenemos a PP y tenemos a voz actual. Y si queremos sacar a Sánchez, no nos queda un poco que se pongan de acuerdo. Que da, parecen el ratón y el gato, a Bascal y Feijóo. Hombre, en cualquier...